El pasado domingo 26 de junio, las candidatas al Miss Team Nicaragua 2022 participaron del coctel organizado por Uchas Nicaragua en el restaurante Tibón Stip, situado en la capital. Por primera vez, Uchas Nicaragua se convirtió desde el inicio del certamen en uno de los patrocinadores estrellas de la organización, en donde su objetivo principal está en crear productos que cuiden el rostro y tonifiquen la piel, el dar la mejor calidad y una variación de productos en cada colección, que mes a mes se trabaja para poder cumplir hasta la mayor exigencia en cada uno de ustedes. Sara Castillo, relacionista pública de Uchas Nicaragua, mencionó el involucramiento que ha tenido en la marca de cosméticos en el certamen de Miss Team Nicaragua 2022 e invita al público a obtener productos de la marca. Nosotros siendo una de las marcas líderes a nivel nacional con más de 12 años de trayectoria en el mercado, en todo lo que es el territorio nacional, estamos encantados de tener esta participación. Es primer año, hoy nosotros nos sentimos muy contentos que las chicas tengan la oportunidad de conocer cada uno de nuestros productos, porque como lo he dicho siempre en cada una de nuestras entrevistas, nos interesa que todas las chicas, las señoras también ahí en casito, las personas que quieran emprender con nosotros, conozcan que somos una línea totalmente completa. Así es, además decirles que es un producto de alta calidad y sobre todas las cosas que ustedes lo pueden encontrar, como les estaba diciendo, en todo el territorio. Así que no hay excusas para que todas estas mujeres preciosas resalten cada vez más la belleza en el paraíso de toda mujer que es Ushas Nicaragua. Por otra parte, las chicas se han sentido muy agradecidas con Ushas Nicaragua e invitaron al público a seguir usando su línea de cosméticos para la piel. Durante la bienvenida también se realizó el lanzamiento en la línea Scream Card, el cual incluye toallas desmasquillantes, la espuma o limpiador facial, exfoliante, crema de limpieza facial y el tónico. Esta vez mencionando los 12 años siendo Ushas la mejor marca a nivel nacional de maquillaje y ahora incursionando en la línea de Skin Card. Estoy muy agradecida con la marca Ushas Nicaragua, ya que desde el día uno han estado ahí pendientes de nosotras, mimándonos. Están súper pendientes de que siempre nuestro make-up luzca reluciente y es que, claro, ellos tienen los mejores productos y son una marca súper reconocida en el país. Bueno, yo creo que a través de todas nuestras redes sociales muchísimas más personas han conocido la marca. En lo personal yo soy emprendedora, tengo una tienda online que se llama Hair Cosmetics y en esta tienda yo vendo muchísimos productos Ushas, son los que más las personas piden. Cris Mariel quiero una paleta de Ushas, Cris Mariel quiero esto, quiero lo otro. Ahorita el producto que me está pegando es la espuma facial y yo creo que varias de mis clientas han quedado encantadísimas. Las candidatas recibieron como regalía la nueva línea Scream Card y se mostraron muy entusiasmadas en seguir cuidando la piel con la mejor marca del país. En el coctel estuvieron presentes las 16 candidatas al Miss Team Nicaragua 2022, equipo técnico, maquillistas e influencer. Gracias Ushas Nicaragua por brindarnos los mejores productos con la mejor calidad. Para Mañaneros les informó Carlos Sánchez.